Seguimos por Ruta 14, municipio de Aristóbulo del Valle, Ministro de Educación Ramiro Aranda, importantísimo este evento hoy en Aristóbulo, ayer con los jóvenes, hoy con más de mil docentes. Sí, la verdad que muy contento que se pueda realizar acá en la provincia, muy contento de poder trabajar este tema tan importante, tiene que ver con la ciencia y la tecnología, y bueno, con un lugar colmado, colmado de docentes, que eso demuestra la expectativa, demuestra la demanda que hay sobre este tipo de formación, y qué bueno poder tener este primer Congreso Provincial acá en esta zona, y bueno, con muchos amigos, trabajé también muchos años acá en Aristóbulo, así que muy contento de ver alumnos, exalumnos, profesores, y bueno, también con excelentes expositores que van a estar hoy, y por supuesto también un poco como cierre de lo que fue la jornada ayer llena de jóvenes, así que qué mejor de poder tener esta jornada, seguir fortaleciendo la educación pública, y seguir fortaleciendo con los temas que hoy en día nos interpelan como sociedad. Muchos temas que se están trabajando en el Ministerio de Educación con distintas capacitaciones vía online y presenciales también como esta. Sí, sí, para nosotros es muy importante el tipo de formaciones que tiene que ver con la tecnología, con la inteligencia artificial, con las tecnologías inmersivas, así que bueno, hay un gran equipo de la dirección de TIC, el subsecretario de Educación que está vinculado, que está trabajando, así que bueno, con mucha expectativa, y bueno, se nota hoy a polioportivo lleno de que va a ser una excelente jornada. En este caso, fortaleciendo el interior, haciéndolo en zona centro de la provincia. Como te decía, la importancia también salir y que nos queden siempre los polos de la provincia como lugares de capacitación, poder hacerlo acá en la provincia. Agradecemos al Intendente que desde comienzo año venía insistiendo para que salga esta propuesta, así que siempre también es bueno encontrarnos con municipios muy pujantes y que quieren fortalecer tanto la educación. Ministro, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Ramiro. Gracias.